...también, ya en los años 90, de este servicio y todos los residentes que hemos pasado por aquí, todos estamos trabajando en centros españoles o extranjeros y todos muy satisfechos. Veréis que somos el servicio que actualmente, depende de los años, pero somos los que más operamos en España, de los que más también publicamos y también con unos resultados que yo creo brillantes, con toda una cartera de servicios muy completa, desde la cirugía minimamente invasiva, robótica o el trasplante. Todo esto lo va a explicar el doctor Eduardo Quintana y también Ana Muro. Muchas gracias. Si queréis empezar, por favor. Hola, buenos días. Como ha dicho el doctor Castellá, aquí Eduardo Quintana, tutor de Residentes y Fellows. Bienvenido a estas puertas abiertas. A modo introductorio, para los que no lo sepan, el Hospital Clínica es un hospital ya centenario, con mucha solera y básicamente se complementan aquí dentro las tres facetas más importantes de la profesión, que es tanto la asistencial como la de docencia y la de investigación en un mismo entorno agradable, dentro de la ciudad, con mil opciones más que van más allá de lo profesional. Como hemos dicho, a lo largo del año solemos realizar unas 900 o 1000 cirugías cardíacas mayores, de las cuales unas 900 más o menos son con circulación extracorpórea. Esto lo hacemos con dos o tres quirófanos, con una media de cuatro o cinco operaciones al día. Y a esto, evidentemente, se le suma otra actividad que ocurre a veces en la sala de hemodinámica, electrofisiología, con los compañeros de cardiología y también en la UCI nuestra, donde se realizan intervenciones quirúrgicas mayores en ocasiones. Más recientemente también hemos entrado en la residencia. Los residentes participan en el programa de canulación de donantes a corazón parado y esto es otra actividad quirúrgica que se añade a lo que la formación ofrece en nuestra casa. Tenemos una UCI de 16 camas y 23 camas de hospitalización de sala convencional. La consulta externa, cada día hay consulta externa, pero cada cirujano con su respectivo residente o fellow dedica una mañana a esta actividad. ¿Qué personal tenemos médicos? Son cinco residentes, un residente por año, y luego unos tres o cuatro fellows, que generalmente son ya profesionales especialistas que se han formado en otros sitios del territorio nacional o extranjeros que vienen a hacer una formación un poco más especializada después de la residencia. Somos actualmente cinco adjuntos. Aquí los tenemos, como ha dicho el doctor Castellá, cada uno de nosotros ha tenido una trayectoria a nivel nacional. Nos hemos formado todos aquí en el país, pero como podéis ver, el doctor Castellá estuvo después de la residencia en el Hospital Clinic. Se formó aquí, estuvo en Estados Unidos, en UCLA. El doctor Péreda también se formó aquí en el Hospital Clinic. Estuvo en la Mayo Clinic después y en John Hopkins durante dos años. En mi caso, pues yo también me formé aquí en el Hospital Clinic y después pasé dos años en la Mayo Clinic de Estados Unidos. La doctora Sandoval también fue residente de la casa y estuvo dos años en el Texas Heart Institute en Estados Unidos. Y luego más recientemente se ha fichado al doctor Alcoce, que se formó en Valencia y estuvo trabajando también de adjunto en una clínica importante de Valencia. Y tenemos previsión de fichar, recuperar a la doctora María Escaso, que también fue residente aquí con nosotros más recientemente y que actualmente está haciendo un fellowship especializado en Toronto, en el Toronto General Hospital. ¿Qué tipo de cirugías hacemos? Virtualmente todo. Tenemos la suerte de ofrecer todo el abanico de procedimientos que se hacen en cirugía cardíaca del adulto, como sería en cualquier otro lado del mundo, pero con un poco más de intensidad en algunas subáreas que el Ministerio ofrece la posibilidad de referir pacientes con patología más compleja. En estos cuatro campos que se exponen aquí, la reparación mitral compleja, la miocardiopatía hipertrófica, la trombón de arterioctima pulnar, los congénitos del adulto son CSUR, son centros de referencia para estas patologías en que nosotros participamos y además de todo lo demás que hacemos, ofrecemos esta posibilidad tanto de asistencia como formativa. La cirugía robótica, somos el único centro actualmente en el territorio español que hace cirugía cardíaca robótica, también una gran tradición de cirugía cardíaca mínimamente invasiva, más allá de la robótica, en todo el nivel valvular, procedimientos estructurales cardíacos o coronarias y también lógicamente se participa en el programa de tratamiento transcatéter de patologías estructurales cardíacas. Además tenemos un programa de trasplante cardíaco y de soporte circulatorio. Muchas de estas cosas, veréis si preguntáis por ahí, que algunas de estas cosas, algunos centros no las ofrecen, pero nosotros virtualmente lo ofrecemos todo. Esta es otra ventaja de la residencia aquí en el clígico nosotros. Todo esto, además con un control de calidad muy importante y constante, le damos mucha importancia a la calidad que ofrecemos de asistencia a nuestros pacientes. Esto es prioritario, igual que la docencia, pero como podéis ver aquí, sencillamente en esta gráfica para los procedimientos valvulares en Cataluña, podéis ver que nosotros somos este verde, que estamos claramente desviados con mejores resultados respecto al resto de centros catalanes. Si nos comparamos más allá, a nivel europeo, podéis ver en rojo tanto la gráfica como aquí el nivel de complejidad. En esta línea se vería el nivel de complejidad y aquí la mortalidad. Veis que tenemos una de las mortalidades más bajas a pesar de estar haciendo probablemente la cirugía cardíaca de las más complejas de Europa. Esto es un registro internacional europeo en el que participamos voluntariamente. Otra cosa importante que se ofrece en el hospital clínico y que nos hace distintos de la cirugía cardiovascular, tanto a nivel de España como en la mayoría de sitios del mundo actualmente, es que además de ser cirujanos, también somos intensivistas. La UCI la llevamos nosotros, esta UCI que hemos dicho de 16 camas, de cuidados intensivos y semicríticos, está liderada por cirujanos y le damos un valor muy importante a la formación en este aspecto de la especialidad que en muchos otros sitios se ha olvidado. Pensábamos que la formación de un cirujano tiene que ir mucho más allá de lo técnico y pues aquí tenemos esta posibilidad de acabar formados en todas las cosas de cuidados intensivos para ser capaces no solo de operar a los pacientes sino de manejar su posoperatorio. Tan es así que, de hecho nos lo han reconocido desde la Sociedad Europea de Cirugía Cardiotorácica, nosotros ofrecemos una beca, ellos ofrecen una beca donde nosotros aceptamos fellows que la han ganado para venir a formarse específicamente en este aspecto de la cirugía cardiovascular que es el posoperatorio. La formación técnica lógicamente es muy buena, es progresiva, siempre supervisada, suplementada con wet labs que pueden ser cadavéricos o porcinos y luego además con los cursos de formación de residentes tanto nacionales como extranjeros. Puntualmente si algún residente tiene algún interés más específico en algún área más concreta también se hacen cursos o se pueden apuntar los residentes a cursos más especializados a lo largo de la residencia. Aquí como ejemplo algunas fotos de cursos en los que los residentes y los fellows han participado a lo largo de estos últimos años. Aquí también por ejemplo veis que en este caso tuvimos al doctor Rogero de Paulis, el expresidente de la Sociedad Europea de Cirugía Cardiovascular que vino y dedicó una mañana a enseñar algunos de los procedimientos donde ella ha sido pionero a nuestros residentes y fellows y esto es una cosa que probablemente vaya a recurrir a lo largo de los próximos años. También los residentes tradicionalmente han participado en los cursos formativos de la especialidad que se han dado clásicamente en Windsor, en United Kingdom, donde van tres veces a lo largo de la residencia a formarse en aspectos teóricos de la especialidad. Tenemos cursos, este es un ejemplo, cursos de la especialidad ya para profesionales especializados donde nuestros residentes también pueden participar y unirse a esta formación extra. Rotaciones externas, Ana Muro también nos comentará quizá un poco esto, pero básicamente dentro de la residencia hay la rotación de congénitos que no se hace aquí porque no tenemos población pediátrica en nuestro hospital, pero en un hospital cerca, muy cerca de aquí, que es de la misma institución, pues rotan los residentes durante un periodo de tiempo para completar su formación en cardiopatías congénitas. A esto se le añade una rotación externa que es libre y que habitualmente ocurre fuera del país a libre elección del residente en alguna área que le pueda interesar. El aspecto de la actividad científica es muy importante en la casa, ya lo veréis también en las próximas diapositivas, pero sí que puedo decir que yo diría que todos los residentes que han pasado por nosotros y felos han hecho presentaciones en congresos nacionales y también internacionales de la mayor importancia, como la Sociedad Europea de Cirugía Cardiodorácica, el Heart Belf Society, la American Association for Drastic Surgery, son foros que son los más importantes de la especialidad. Esto muchas veces acaba completándose con publicaciones en revistas biomédicas indexadas y obviamente también se ofrece la posibilidad de iniciar un proyecto de tesis doctoral, que es verdad que es muy difícil completar a lo largo de la residencia por la carga laboral que existe de por sí, pero sí que se pueden iniciar proyectos y así está pasando, por ejemplo, actualmente en tres de los últimos residentes que hemos tenido. Aquí podéis ver algunas fotos de residentes nuestros, presentes y futuros, donde presentan en congresos internacionales. Obviamente antes de hacer esto, hacemos un dry run, o sea, una presentación controlada en nuestro entorno y como podéis ver aquí presentan en foros que son de la mayor importancia en la especialidad. Y esto pasa anualmente. Pero más allá de esto, ¿publicamos o no publicamos los residentes si nos formamos aquí? Yo puedo hablar por experiencia propia durante mi residencia, pero también por los residentes que hemos tenido bajo nuestra tutela. Aquí, por ejemplo, están las publicaciones de uno de nuestros residentes, este es el R4. Fijaros la cantidad de publicaciones que ya tiene antes de terminar la residencia y no solo fijaros en los títulos, fijaros en cuántas de ellas él participa como primer firmante. Esto es otra cosa que tenéis que mirar cuando vayáis a preguntar por ahí qué posibilidades de publicación y de participar en esta área del aspecto profesional a lo largo de la residencia. Este es otro ejemplo, Marías Caso también, más publicaciones, esto es otro de los residentes, Alex Fernando Cisneros, el Alex ahora está en Boston haciendo un fellowship de uno o dos años en cardiopatías congénitas. Y ya vamos al tema de la salida por residencia. Todos los residentes que se han formado en el hospital clínico hasta el día de hoy están colocados profesionalmente. Creo que es un aspecto muy importante, sobre todo en los tiempos que corren. Puede ser a territorio español o bien aquellos que tengan interés pues pueden ir a formarse adicionalmente en alguna área especial de la especialidad cirugía cardiovascular. Esto nuevamente ocurre en Estados Unidos, Canadá, pero puede ser en otros sitios. Nos es fácil facilitar estos contactos y esta transición de lo que es la formación de residencia a los fellowships. También nos interesa que la formación sea tan buena que al final de la residencia, en algún momento después de la residencia, los residentes puedan acabar haciendo lo que es el European Board de la Especialidad, que es una certificación internacional validada que ya en muchos países es obligatoria a nivel europeo para trabajar. Además de los residentes, lógicamente habrá otra gente alrededor también formándose. Son visitantes, son fellows que están trabajando. Aquí, por ejemplo, os pongo algunas fotos de Nikita que venía de Kenia, el David Carino, Pedro Magro de Portugal. Son gente que hemos tenido y ahora próximamente también tendremos al Fontaine Fellow de la Sociedad Europea que viene a formarse en cuidados intensivos. Va a empezar a finales de esta semana. Esto es una oportunidad muy buena para todo el mundo para incrementar los vínculos en la especialidad, hacer networking y, lógicamente, conocer culturas distintas y mantener relaciones humanas que nos enriquecen a todos. Os pongo un muy corto vídeo de Marías Caso. Marías Caso terminó la residencia hace un año y pico. Está completando su fellowship en Canadá y es la adjunta que volverá dentro de poco. Hola, ¿qué tal? Soy Marías Caso. Hice la residencia de cirugía cardíaca en el Hospital Clinic y obtuve una formación excelente gracias al amplio abanico de procedimientos que ofrece el servicio, así como alto número de casos diarios y a la enseñanza integral del paciente cardíaco. Además, el servicio dispone de varias líneas de investigación con la que poder desarrollar tu faceta investigadora y por todo esto os recomiendo que escojáis el Clinic para hacer la residencia de cirugía cardíaca porque obtendréis una formación a la altura de cualquier centro internacional. Suerte. Gracias, María, por estas palabras. Y ya para terminar, aquí como podéis ver, muchos años después de que ya toda esta gente se formara en esta casa, pues vuelven. Esto fue una fiesta que montamos donde se demuestra que la gente que ha estado aquí se van contentos y que cuando se organiza algún evento nadie dice que no y esto refleja que la gente en general aquí ha pasado un momento importante de su vida y ahí queda el amor por la casa y por el colectivo que está alrededor. Yo, sin más, os dejaré ahora mismo con Ana Muro para que os dé un poco la versión suya de la experiencia como residente y también que os explique un poco más en algún detalle cómo es la especialidad en el día a día y qué patologías tratamos para aquellos que aún tengan alguna duda. Gracias. Luego, si queréis, podemos hacer un turno de preguntas. Tú dejo aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Ana, que soy la R3 de aquí de Cirugía Cardíaca del Hospital Clínic y nos intentaré dar una visión un poquito desde el punto de vista del residente de lo que es hacer la residencia aquí. Me intentaré no repetirme mucho con el doctor Quintana. Bueno, lo primero de todo, un poquito en qué se basa nuestro día a día. Pues, obviamente, al ser una especialidad quirúrgica, digamos que el gran poco de la actividad es el estar en quirófano, como os ha contado el doctor Quintana. Somos un centro de los que hace más cirugía de toda España. Hacemos unos 900.000 casos anuales y esto nos permite bajar mucho a quirófano. Entonces, eso, a la semana normalmente se hacen 19 casos, que se hacen 4 casos al día, menos los viernes, que hacemos 3. y luego hay que sumar todas las urgencias que vienen por la noche o fines de semana. Entonces, en cuanto a cirugía, ya os he explicado un poquito el doctor Quintana que tenemos un amplio abanico de procedimientos. Se tratan todos los tipos de cirugía que hay en cardíaca, que son principalmente coronarios y valvulares. Luego también, como os ha contado, también hay todo el paquete de cirugía congénita del adulto. Y luego también somos un centro que hace trasplante cardíaco y que aparte de lo que es el trasplante como tal, también hay todo el tema de insuficiencia cardíaca y de dispositivos de asistencia ventricular. Entonces, además, como ya os ha contado, somos una especialidad que llevamos nuestros pacientes en la UCI también. O sea, que también manejamos el posoperatorio del paciente. Esto nos permite tener una visión muy global del paciente, ya que nosotros vemos al paciente en consultas externas, que nos lo deriva normalmente el cardiólogo y allí vemos un poquito la patología que tiene, indicamos qué tipo de cirugía le podemos hacer, le podemos ofrecer. Y luego, aparte de operarlo en quirófano, también tratamos todo el posoperatorio, que esto, como os digo, nos permite entender mucho mejor después también la fisiología, entender mucho mejor qué es lo que pasa en quirófano. Y yo creo que esto aporta un plus que en otros centros, al no tener todo este manejo de UCI, quizá no tienen. Entonces, en la UCI hay muchas cosas que vamos haciendo. Aprendemos un poquito manejo de lo que serían los diversos fármacos vasoactivos. También tenemos, como os he comentado, pacientes con dispositivos de asistencia ventricular, que esto te da, aparte de aprender, digamos, a colocar este dispositivo en quirófano o en, digamos, a pie de cama. Después también el manejo, el cómo funcionan estos dispositivos. Luego también, nuestros pacientes de quirófano suelen subir intubados, con lo que aprendemos a manejar y entender la parte respiratoria, el respirador. Aprendemos técnicas como puede ser la intubación, que no serían propias de nuestra especialidad, pero que tenemos que tener un cierto grado de manejo de cara a que se te puede complicar a algún paciente en UCI y necesitas actuar de manera rápida. Y luego también están todas las técnicas de aprender a colocar vías. Nuestros pacientes necesitan una vía central, hay pacientes que necesitan de diálisis y tenemos que ponerle las vías o de poner drenajes normalmente pleurales de cara a tener que drenar un derrame pleural o un neumotórax. Luego, como os comentábamos, tenemos el quirófano que constaba de los 19 casos semanales más las posibles urgencias y también tenemos todo el pool de guardias. De R1 empezamos haciendo guardias en lo que serían puertas de cirugía general y hasta a partir de R2 empezamos a hacer las guardias en la UCI. Normalmente, por si os interesa, solemos hacer entre 4 y 6 guardias al mes, depende un poquito de vacaciones, de si hay alguno de nosotros que está rotando fuera. Y luego, también tenemos las tardes y fines de semana una figura que llamamos de refuerzo de guardia que se encarga un poquito de dar soporte al que está de guardia en la UCI. Otra cosa que a lo mejor os interesa es saber que en general intentamos librar las guardias, intentamos hacer el calendario de manera que no perdamos quirófano con el adjunto con quien estamos rotando y así podamos ir a descansar y ahora recientemente también se está aplicando lo de poder, si queremos, librar la guardia que se hace el sábado. Después, de cara a las rotaciones que hacemos dentro de la residencia, de reúno nosotros empezamos siempre en cirugía cardíaca, empezamos en lo que sería la planta de cirugía que nos da a empezar a manejar el paciente posoperado nuestro un poquito ya más sencillo, cuando empezamos directamente en UCI que nos queda un poquito grande al empezar y fijarte un poquito en las posibles complicaciones a las que te tienes que adelantar de nuestros posoperados. Una vez pasados estos cuatro meses empezamos lo que serían las rotaciones externas que constan de cirugía general, cirugía torácica, pasamos también por cardiología que se divide en tres secciones que sería un poquito la UCI de cardiología para ver un poquito el manejo de pacientes cardiológicos diferentes al posoperado después también de hemodinámica para aprender a entender bien los cateterismos y por ecocardios lo mismo para entender una ecocardiografía las diferentes patologías que tú puedes ver en la eco y luego también nos va muy bien de cara a que cuando estamos en UCI a veces necesitamos hacer una ecografía a nuestro paciente para ver si no está bien el por qué no está bien si es que el corazón no bombea bien si es que está taponado y todo esto te permite aprender las cuatro cosas básicas que después te ayudarán mucho de cara al manejo del paciente y después también pasamos seis meses por cirugía vascular que es una rotación que está muy bien y nos ayuda mucho aprender a hacer pues anastomosis hacemos muchas fístulas que al final es el mismo tipo de anastomosis que hacemos en las coronarias en un campo un poco más grande y que te permite ganar confianza y mano en este campo pues también hacemos nosotros una rotación por perfusión para aprender a entender la bomba circulatoria porque a veces estamos en quirófano y los perfusionistas te hablan de que si no pueden perfundir bien el bajo flujo bueno cosas de estas que nos permite a nosotros entender aprender a comunicarnos con ellos y saber cuáles son los posibles problemas que pueden tener y cómo los podemos resolver ¿vale? después como ya os ha comentado el doctor Quintana normalmente de R4 hacemos la rotación por pediátrica que vamos aquí a un hospital que queda relativamente cerca en Barcelona mismo San Joan de Déu a aprender ¿no? congénitos y luego de R4 o R5 un poquito según te lo puedas montar hacemos la rotación externa por ejemplo ahora mi R4 está rotando en Londres y se ha ido a un centro sobre todo especializado en cirugía de aorta que bueno le interesa mucho y nos facilitan el poder ir fuera ¿vale? luego también hacemos lo que ya os han explicado un poquito se fomenta mucho el tema de la investigación ¿vale? de todos nosotros estamos involucrados en algún tipo de estudio con nuestros respectivos adjuntos y esto nos permite pues como habéis visto ¿no? el aprender a publicar el aprender a dar sesiones en público y bueno ¿no? y el de cara también a si alguno de nosotros está interesado en hacer la tesis esto te lo facilita mucho después como hablamos un poquito ¿cuál es nuestro paquete de intervenciones? ¿no? la cirugía coronaria que hacemos tanto o sea bypass digamos clásico con esternotomía y en circulación extracorpórea como cada vez más se hace ha venido bueno el doctor Alcocer ha fomentado mucho también la cirugía sin bomba que es en pacientes que se hace con el corazón latiendo ¿vale? luego también se está haciendo cada vez más cirugía menos invasiva que esto sería la cirugía coronaria por una toracotomía ¿vale? que como veis la cicatriz es muy pequeñita luego también vemos pacientes que que operamos de complicaciones mecánicas de un infarto por ejemplo esto es una CIV post un infarto ¿vale? luego cirugía aórtica ¿vale? aquí hay un caso de una endocarditis de cirugía valvular tanto aórtica como mitral luego también de bueno esto es una cirugía de sustitución valvular aórtica que es una de las cirugías más estándares nuestras luego también cirugía de lo que sería la aorta esto es un un vental ¿vale? y aquí una cirugía de de arco aórtico y después de de aorta tóraco abdominal que son cirugías ya más grandes las emergencias que suelen ser pues disecciones tabis que aunque aquí la tabi la suele colocar más cardiología cuando tienen que hacer un acceso transfemoral o transaórtico sí que colaboramos nosotros ¿vale? cirugía de válvula mitral ¿vale? que la hacemos tanto por esternotomía convencional como cada vez más se hace mínimamente invasiva ya sea por hardport o cirugía robótica que os comentaba antes el doctor Quintana que es el único centro que se hace y que la verdad que como lo ves por cámara aprendes mucho diferentes técnicas de reparación de estas válvulas que normalmente con la esternotomía convencional cuesta mucho tú cuando estás como segundo o bueno primero o segundo ayudante de poder ver qué es lo que está haciendo el adjunto cómo repara esta válvula y la verdad que con la cirugía mínimamente invasiva esto nos permite a nosotros también aprender muchas técnicas aprender según la válvula qué es lo que le va mejor para después poderla arreglar bien y luego como os comentábamos esto es un centro donde se trasplanta ¿vale? hacemos unos dependiendo un poquito del año pero unos 20 trasplantes al año ¿vale? y después también vamos a a explantes cuando hay un posible trasplante normalmente un fellow con un residente van a buscar este corazón ¿vale? que también es una parte que es muy interesante de aprender cómo funciona todo el tema de explantes como residente también pues muchas veces te sirve para aprender a hacer esternotomía aprender a a disecar el corazón y luego al ser eso un centro que trasplanta que se le da importancia a todo el tema de insuficiencia cardíaca como os comentábamos se hace también mucho implante dispositivo de asistencia ventricular ¿vale? tanto de corta como de larga duración ¿no? y luego también ahora desde hace poco hemos entrado en el programa de donante a corazón parado que también nos avisan cuando llega un paciente que puede ser posible donante de riñones o de hígado para canular y poder aprovechar estos órganos y esto lo hacemos nosotros ¿vale? las cardiopatías congénitas del adulto como pueden ser falots cias ¿vale? y luego la tromboendarterectomía pulmonar que ya os han comentado que somos uno de los centros de referencia de aquí de España ¿vale? entonces así un poquito como ya final ¿vale? os diría que hacer la especialidad de cirugía cardíaca aquí te da una formación muy completa por lo que decíamos ¿no? de que aparte de bajar a quirófano tenemos también todo el posoperatorio del paciente que esto es una cosa que es exclusiva de aquí del clínic se ve hay una amplia cartera de cirugías que ofrecemos y esto te da ver una visión muy completa de lo que es la especialidad y también vemos cirugías de alta complejidad que esto te da mucha visión después para otras cirugías de posibles ¿no? cosas que tú puedes hacer y esto y luego bueno como os comentaba el doctor Quintana que yo aquí no he entrado tanto es sales muy buen formado tienes mucha proyección de futuro de poder marchar fuera seguir formándote como os comentaba ¿no? todos los residentes que han pasado por aquí han encontrado salida y bueno ya está no sé si tenéis alguna alguna pregunta al respecto de la residencia alguna cosa que nos queráis preguntar ya está